Fui piloto y no de NASCAR Yo volaba hacia mandados a las plazas Entregaba perico y marihuana Y en los aires siempre andaba Desde morro me gustaron las alturas Y allá por angostura yo volaba los de ruta Vengo a mochila, empecé a fumigar Después lo de llegar con el señor de allá Fui avanzando hasta el ser del personal De la Sierra Panamá Eche viaje, sin el viaje fui a quedar Que tranquila la noche de rutina El espacio aéreo indica Coordenadas que puede ser tu final Así mismo si te detecta el radar Te pueden derribar Siempre vergas hay que andar Aparatos y gente que te cuida El GPS guía donde vas a aterrizar Sin llamadas solamente una por mes Esa fue la última vez Que recuerdo les dejé A mi familia ya no pude mirar Dios me dio otro final Y esto nadie va a juzgar A mi forma de vivir le llegó el fin Todo era por ver feliz Que chingón ver a mis hijos sonreír Adiós tío ya no lo pude mirar Sé que me recordarán Cuando andé en Culiacán A la mochila ya no pude llegar Mi madre triste está No se puede resignar No está claro Así lo dijo un chamán Y una bruja en Culiacán Lo busca sin parar Yo estoy bien Porque fue un hombre de miel Mi familia quedó al cielo La 206 también Juntos fuimos a ganar También perdí De Bolivia a Perú Con pilotos se nos fue